Festival de la Ciudad de Oaxaca, 483 aniversario. Con música de marimba, tamales y aviones, inició el Festival de la Ciudad de Oaxaca. Desde muy temprana hora, el atrio del Templo de Santo Domingo de Guzmán fue el punto de reunión de cientos de oaxaqueños y visitantes, quienes con alegría formaron parte del inicio del Festival de la Ciudad de Oaxaca. Por su parte, la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano ofreció un magno concierto de órgano histórico en la Basílica de la Virgen de la Soledad. Más de 2.000 personas se dieron cita en la explanada de la Plaza de la Danza de esta capital para disfrutar de la presentación de dos agrupaciones de marimbas infantiles y juveniles. Asimismo, se recibió un convite que partió del Templo de Santo Domingo, acompañado de las chinas oaxaqueñas, los músicos, las marmotas, las mojigangas y todo el color del contingente transmitiendo al público la alegría de la fiesta oaxaqueña. Bajo la dirección de Javier Hernández y la voz de Antonio Cisneros, la Orquesta Primavera ofreció un magno concierto en el Jardín El Pañuelito, interpretando piezas clásicas, tangos, danzones, pasodobles, sones y hasta salsa. Para conmemorar el Día Internacional de la Danza en el marco del Festival de la Ciudad de Oaxaca, se consiguió la participación de artistas de los diferentes géneros dancísticos para su presentación en el Paseo Juárez El Llano y el Jardín El Pañuelito. Como parte de las 269 actividades artísticas y culturales que se realizaron en este festival durante nueve días consecutivos, iniciaron los bloqueos culturales que invadieron los espacios públicos como mercados, calles y cruceros de la ciudad. Los bloqueos culturales se realizaron por segundo año consecutivo con la intención de sorprender de manera agradable y con actividades artísticas y culturales a los habitantes de la ciudad que la transitan y la viven a diario. Por lo que por espacio de 30 minutos, la cotidianeidad se ve interrumpida por una serie de espectáculos que incluyen danza, música, teatro y performance en 30 puntos de la ciudad de manera simultánea. En el marco del Festival de la Ciudad de Oaxaca se presentó el programa artístico Oaxaca con Voz de Mujer, visitando las 13 agencias municipales de Oaxaca de Juárez con el objetivo de acercar la cultura a la gente. Oaxaca con Voz de Mujer, ¡Suscríbete! 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 El Festival de la Ciudad de Oaxaca se realizó con una iniciativa del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Secretaría de las Culturas y Artes, con auspicio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el invaluable apoyo del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.